Hoy mi libreta se vuelve a abrir para expresar lo que quiero decir No es religión te lo vengo a advertir, una forma de vida eso es mía Te lo voy a indicar, que el tabaco y el ron no te puede ayudar, ni mujeres ni la marihuana Y pregunta Gerardo Mejía, a Richie Ray Bobo y Cruz que han cambiado sus vidas Por escoger la cruz, la cruz de Jesús Oye tú, ¿quién tú? Quiero que te apliques, no quiero que critiques Si antes estaba mal, ahora estoy bien bacán, bien bacán Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido por las gracias que me ha dado mi gente Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, oye soy bendecido Vamos a contraatacar, comamos celestial, no necesitamos de violencia, sino de conciencia Vamos a contraatacar, comamos celestial, no necesitamos de violencia, sino de conciencia Todo el puñe alto, venciendo, mentando, saliendo adelante, esquivando fracasos Lo que la vida para mí la siempre te espera Siempre perdemos, siempre ganamos esta realidad, la experiencia sincera Y cuando hacemos algo no tenemos lo que se espera No es así, no, no es así, tú y yo sabemos que arriba tenemos la recompensa Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido por las gracias que me ha dado mi gente Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, oye soy bendecido Hay que estar atento cumpliendo las reglas, sigues pa'lante o te echas pa' atrás Libre albedrío tú tienes de acusar, eres valiente o cobarde en el camino pa' nada Y son así, las cosas son así, tú eliges ser feliz o infeliz Vamos a corra, guerreando, luchando, triunfando, arrastrando, ganando, batallando, guerra Vamos pa'lante, en esta vida mira llena de oportunidades Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser bendecido Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser bendecido Yo quiero ser bendecido Por la gracia de Jesús yo soy bendecido, yo soy bendecido Yo quiero un poquito más de ti Bendice mis manos, bendice mis pies, bendice mi boca y mis ojos también Si ahora estoy aquí es porque de la calle salí, Jesús no es cosa buena, eso te pone a dormir Y no me bendí la droga, te trae cosas buenas, lo único que trae, eso no ha sido problema El uso de lo bueno y la sinceridad, gente que te apoya y le gusta los milagres No sé lo que me sale, me viene desde el cielo, trata la barrera y bájate del vuelo Soy bendecido, soy bendecido Soy bendecido por las gracias que me ha dado mi Jesús Soy bendecido, soy bendecido Soy bendecido, oye soy bendecido Hemos sido bendecido por su gracia y su presencia Deportados de todo el pecado, fortalecida mi realeza Mi groso que ha derrotado levantó mi cabeza Camino con alegría, llamo con tristeza Entiende su belleza, ser como de rey con rapation Para Argentina es su grandeza Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser bendecido Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser bendecido Soy bendecido, bien bendecido Soy bendecido, muy bendecido Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser bendecido Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser bendecido